Fue una idea por ahí de Cochi y de Silvina, los creadores de esta movida. Bueno, le dimos forma, ya venimos trabajando a partir del año pasado. Hemos hecho un evento prácticamente uno al mes, los últimos viernes de cada mes. La gente acompañó, mucha gente que por ahí venía a comer se sumó a lo que es el tema de aprender el pasito. A ellos le han metido mucha onda, le han metido mucho respeto por ahí para el que es nuevo. Así que bueno, es una idea que se va trabajando año tras año. Si bien este año lo hemos hecho muy poquito, por una cuestión de que los números económicos se han modificado. Pero bueno, hoy es un día especial porque es una noche para los salseros. También tiene que ver con el clima, estaba fresco en el invierno. Sí, sí, hemos hecho en el invierno y estuvo muy bueno. Hemos hecho en el invierno y la verdad que se calientan los motores rápido, digamos. Y eso es lo importante, pasar una noche agradable y bueno, agradecerle a Silvina y a Cochi que le han dado forma a este evento. Bueno, ¿Guila también se presta para otro tipo de propuestas? Sí, obviamente, obviamente. Ya hubo propuestas de algo de folclore, después tuve propuestas de un chico que hace un acústico. Pero estamos todos a oídos abiertos para ver qué es lo que puede salir. Muy bien, Cochi, con respecto a lo tuyo, bueno, una vez más. Sí, una vez más. Bueno, primero agradecerle a Gonzalo que, como él decía el año pasado, una vez vinimos a comer con mi señora. Escuchábamos que estaban pasando salsa, algo de bachata. Vimos que había unos bafles. Digo, qué lindo, digo, para juntarnos nosotros el grupo de la salsera de Bailemos Salsa. Y bueno, así que le digo a Gonzalo y de una me dice, sí, dale, armemos, vos tirame qué puede ser, cómo lo podemos hacer. Y ya al mes ya estábamos siendo la primera salsera. Así que, bueno, la verdad que ha sido todo un éxito. Primero fue un grupito medio chiquito porque fue mis alumnos nomás. Y así algún otro que conocíamos. Y después ya invitamos también a algunos otros lugares, estos chicos de otro lado. Esta noche van a venir algunos chicos de Galve, de San Jerónimo, de Santa Fe, tal vez. Ahí me dijeron que tal vez estaban llegando más tarde, pero iban a llegar. Así que eso es lo lindo también, lo bueno que tiene esto. Es un lugar chico, pero bueno, la idea es comer algo, después corremos las mesas y se larga el baile. Y bailamos, lo que, bueno, obvio, salsa es lo que más gusta. Después ponemos un poquito de bachata y hasta a veces ponemos un poco de cumbia, cuarteto. Para los que no bailan salsa, por ahí los tenemos un poquito entretenidos con eso. Generaron un espacio, ¿no?, para los que les gusta y está buenísimo. Es algo novedoso tal vez un poco. Sí, sí, la verdad que acá en San Carlos no había y nosotros siempre que tenemos que ir a bailar, tenemos que salir a Santa Fe, Esperanza. Siempre hay salsera en la zona, pero bueno, siempre hay que estar saliendo. Entonces lo bueno, por lo menos somos locales acá y eso es lo lindo, que podemos comer, tomar alguna cervecita, tranquilo, que podemos después volver a casa que estamos cerca. Así que eso para nosotros es un beneficio también. Pero bueno, y bueno, otra vez agradecerle a Gonzalo porque hay que tener... Yo cuando le dije no tuvo problema y bueno. Y yo siempre me recuerdo hace muchos años, ustedes por eso son más jóvenes, en Santa Fe estaba Cuba Fe, que fue un bar muy importante para la salsera, te estoy hablando de muchos años atrás, he ido alguna vez. Que también era así un barcito, se corrían las mesas y todo el mundo a bailar. Sí, el espacio no importa. Mientras allá un poco, lo importante es bailar, ¿no? Sí, sí, eso es lo primero. Así que acá tu lugar tenemos. Primero tratamos de que todos coman tranquilos y después ni bien terminamos de comer. Ahí organizamos, ponemos un poquito de música más fuerte y se larga. Bueno, para los que estén ahí, ah, no sabía, que sigan las redes de Guila, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Ahí Guila también siempre lo publica, así que vengan, vengan a comer, miren lo que siempre decimos. Nadie está obligado a bailar tampoco, podés hasta mirar cómo bailamos. Nosotros no tenemos ningún problema que venga. Claro, también puede ser un show de espectador, ¿no? De ver, ah, te van a ver bailar y... Sí, mucha gente nos dice, vernos bailar, se sorprende que acá en San Carlos haya tanta gente que esté en la movida de la salsera. Bueno, y lo importante es generar lo que decía antes, un espacio, ¿no? Que el bar se preste para eso y, bueno, también incitar a un arte que es el baile y que la gente se divierta, lo importante. Sí, obviamente es tratar de trabajar con algo diferente en lo que es San Carlos. Como bien lo dijo Cochi, lo podés hacer desde el modo espectador, como por ahí, si te interesa, contactarte con ellos y hasta poder arrancar en su academia.